Es arte, guapo. ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Twitch Jungla. Vamos a ver qué tal, chicos. Me has traído aquí y runes a la descripción, como siempre. Y gracias por la suscripción... Ah, no, por el follow, Kelio. Y bueno, y tal. Y gracias por la suscripción, Belce y... Marvy. Y bueno, vamos a ver qué tal, chicos. Vamos a ir a banquear a la dope, aquí a mid, en cuanto nos hagamos el red. Esto... Joder. Voy para allá, ¿vale? Voy a mid. Vamos a ganar a banquear con la... No tengo la E, ¿eh? A ver si te he subido la esta, que cabrón. Ahí está. Vale, he hecho el flash para darle un básico más. Sí o sí, y luego ya, como sabía que voy a hacer el flash, tirar la E. Perfecto. Vale, pues... Él no tiene F. Vale, ha salido bien esta mierda. Podríamos ir directamente por el blue. Nos vendría bien. Sí, coño, la poti. Se me ha olvidado darle a la poti. Gracias por la suscripción, Fabri. Gracias por el follow, Juan. Y me pica el ojo. ¡Ah! ¡Ah! Te voy a ir a top. ¡Hostias! Voy para allá. A ver qué tal, a ver qué tal. ¿Tiene flash o algo? Ah, vale. No tiene flash. Perfecto. ¡Ah, qué mal, tío! ¡Qué mal he tirado eso! Por favor. Vale, buena. ¡Qué mal he tirado el barril, tío! Te pusiera esto un poquito, ¿vale? ¿Te parece? ¿Qué tal que se puede hacer? Puedo... Si vienes, se lo hacemos otra vez, yo creo, ¿eh? Bueno, se lo hago otra. ¿Qué se siente en platina? Ni pollas. De nuevo, ¿eh? Yo estoy en ese diamante. Voy para allá, ¿eh? Mete en buena. Vale, le iba a tirarla, ¿eh? Vale, buena. Worldplay, tú también. Me pillo a base, que tengo 1400. Vas a pillarnos arco curvo. Vamos a pillarnos primero esto, mejor. Volcidad de ataque, sí o sí. Ahora vamos a la bot. O bueno, podríamos ir a mid hasta que casa tenga la ulti, que ahí ya va a ser una de good luck. Sí, además tiene poca vida. Vamos directos. Chicos, os aconsejo en esta season, más que hacer bastante jungla, intentar rankear cuanto mejor. Casi cuanto más mejor. Voy. Espera. Estoy yendo a mid, ¿eh? Esperate, esperate. No puse, no puses. Estoy haciendo last hit. No. Vale, perfecto. Uthog. Perfecto. Te ayuda a pusear. Uh, le llegas a dar. Pero es tan interesante, pero... Vale, vete si quieres. Tiene el raid, no el blue. Pensadme en esperarle, Verona. Ah, soy que la cargue. Que va bien la cosa. Es que con la velocidad, aquí hay que ir a generar muchísimo mejor. Voy otra vez a mid, ¿eh? Voy otra vez, ¿eh? Atento. Vale, yo estoy llegando. Vale, no me ha visto con esa mierda. Va a saltar. Cabrón. Eh, Kasegim no está ahí, fue hacia arriba, ¿eh? No. Vale, ya está. Vale, ya está. Ha ido a guardear, ha ido a guardear. Vale, esto no lo tiene guardeado, ¿eh? Entro, ¿eh? Vale. No, se la huele, que flipas. Atento, que acabo de guardar a las hierbas. Wow. Qué cabrón. Nada, vámonos. ¿Cuánto dura tu invisibilidad? Un huevo. Pensé que duraba menos. No, es que lo aumentaron, le cambiaron la invisibilidad. Ahora es camuflaje. No es lo mismo. Ah, vale. Ah, entonces si te acercas a los minions te ve. ¿No? No, a los minions no. Solo al campeón. Vamos a hacer, no sé, el... Nos estimamos la Q. No, pues voy a ir a bote. Nos estimamos la Q ya que... Más que nada porque, bueno, nos vamos a base ahora. Sí o sí. Así conseguimos la velocidad de ataque esa que da. Me tiro. No va mal la cosa tampoco. Vamos a poner la velocidad de movimiento. Te voy a ir a top ahora, eh. Si quieres. O no. ¡Esos minions! Fuck. Qué mierda tienes minions. No, ya no la he pillado ni de coña. No, qué asco. Cómo dio esta mierda, tío. Qué feo. Creo que me da la tiempo de sobra. Vale, apenas nos ha dado el blue, como habréis visto. Lo único que hay Rangar me hace un counter bestial. Me va a joder. ¿Puedo ir a...? Bueno, es que en top no hay nada. No hay nada, por lo que da. Vamos. Es que... En casa, perdón. Baje contra casa. No, buena. Creo que muere. Sí, muere, muere. Muy buena. Good job. Good job. ¿Vamos para abajo? Sí, lo estaba pensando ahora. Está el Rangar y la Saiya. Muy bien. Saiya, poco de vida y Rangar no sé. No, vamos. Vale, cuidado. Vale, ha gastado ATP, perfecto. Ha gastado ATP, eh. Vale, fiebra en ATP, eh. Dragon Up. Break. Vamos a quitar el pin. ¿Pero qué? Ah. Vamos a hacernos el Drake, que no tiene más ulti. No, hay TP, no tiene ulti. Eh, chicos. ¿Puedo guardar yo? Sí, está ahí, está ahí. Bueno, ha estado. Vale, ve. Está aquí. Vale, perfecto. Es el de nube. A mí me viene de puta madre, tío. Pobre Dark. Cuidado, cuidado, eh. Está casi bien arriba. Lo siento, he hecho la ultima vez, ahora si no, no me queda ni kill ni así, ni hostias. Hostia, el mid. Te jodes. Pero con amor, eh. Con amor. Siempre con amor. Hostia. ¿Qué pasa? Que no estoy tan metido, eh. Digamos que la Fiora me ha timeado perfectamente la E. Hasta me había esperado un poco para lanzar. Por favor. Pues adiós. Holy shit. Fade mía. Y no muere. Bueno, eso lo quiere ni él. Qué cabrón, eh. Nah, yo no me arriesgo. Contra un cazado. Qué putada, eh, tío. Qué putada, tío. Juraría que le iba a matar ahí. Qué mierda, tío. Fuck. Pero bueno, no pasa nada. Está bien, chicos, está bien. Va bien la cosa, chicos. Va bien. Y ves, es que con Twitch es eso. Jungla no me he hecho una puta mierda. Pero no he parado ahí de... How much go you have a Twitch? No te olvides, ching. Son secretitos. Dios, dark. Hazte cuchilla negra, ¿no? Eso puede ser de la... De la Jaumu, perfectamente. Puto Twitch, tío. Es súper divertido este personaje. Voy a bot, eh, chicos. Hay un puto comín. Vamos, Girish. Uh, lo ha hecho muy bien. Eh, no está a casa, Din. Y creo que fue para el Blue Blue, eh. Dark, estoy yendo. Aguanta, campeón. Eh, no pasa nada, eh. Buah, ahí hay finca. Buah, tío. Buah, chaval. ¡Oh! ¡Vámonos! Puto champ, tío. Puto champ. Putísimo champ, tío. Estaba roto. Que yo qué coño sé. Buenísima, buenísima. No me ha gustado esa. Voy a... Voy a subir a maestría 5, a Twitch. Que lo tengo ahí en maestría 4, ¿no? Si no me equivoco, sí. ¡Vámonos! Y porque no tenía mana para la E. Que si no así que habría muerto y yo no. Habría... Sobrevivido, pero bueno. Riven a cierras. Ya. Me imagino. Dragón en 2, eh. Buah, ahora sí que farmea esta mierda. Hay gente que se hace guerrero porque si no, no tiene daño para la hora de gankear. ¿Quién? ¿Con Twitch? Sí. Ni de coña. Pero ni de coñísima. Pero ni de coñísima. No me caso que ni de coña. Esto es mío, chaval. Esto es mío. No tengo la Q, eh. Espérate, espérate, espérate. Vale, estoy yendo en invisible, eh. Voy por mí, chicos. Está por aquí, por el río, eh. Sí, por eso. Que no quiero que vaya la... Uy, está ahí. No. No tenía que artirar algo, tío. Sabía que... Creciendo casa, tío. Bueno, al menos... No tiene flash. Al menos... No está aquí mal. Voy a bot. Uh, buenísima esa. Fior aquí, Fior aquí. Cuidado. A mí no me pilla. Dios, que mal he lanzado ahí las cosas. Jódete, Fiora. Jódete. ¿Cómo se lo hemos hecho tú? Bien, muy buena. Dragón sale ya, eh. Soy yo. Coño, mira, arranca. Oh, me ve. Es que, tío, o el huracán me va a venir súper bien. Eh, top, chicos. Voy yo, ¿vale? Puedo estar aquí, eh. ¿Ves? ¿Qué os dije? Voy. Pero dale en los básicos, coño. Qué fail, tío. Qué fail, tío. Qué fail. Tío, y mira que le está dando, eh. Qué mierda, tío. El bueno es más rojo. Voy a intentar robar al drake. Sí, inténtalo. Yo voy a pusear esto, tío. Ah, no, yo qué. Vale, vete tú a mí, Riven. Puse ahí a full. Yo puse esto. Va a ir. Va a ir. Va a venir Riven ya mismo. He de tener cuidado. Que vamos a ver seguro que metí un asco. Fiora, que diga. Fiora. Tío, no me puedo equivocar, tío. Lo siento, macho. Lo siento. Perdóname, tío. Perdóname. Vale, Fiora es la mid. Mierda, no la vi. Ya tardé. Gracias por el follow Hiso. Cuidado. Gracias por la suplación de Ariel y Kurist y Allen y Fabric. Dark, no me sueltes. No. Es que me ha vuelto. Sí, me ha vuelto. Un poco más. Bueno. Espera, Dark, yo no me fío sin wards. Pongo yo. ¿Pones tú? Vale. Dos pongo yo por aquí. Me voy por mi red, sí o sí. Vamos bien. 8, 1, 4, está bien. No hay más. Mira, la DC. Joder, le quería meter un puto básico. No he ido a robarlo, lo prometo. Quería meter un puto básico al menos, tío. No ha sido ilusión. No ha sido ilusión, ni así, ni hostias. Vale, River. Qué simpática. Dark, si tal sería yo el más apropiado para matar a la figura porque no llevar resistencia de mágica. Eso sí, lo de ahora ha sido suerte y no sé por qué he gastado flash. Vamos, eh. No, no me jodas, tío. No me jodas, tío. Pongo en la puta. Buah, qué asco, tío. Atento, Riven. Va, quídate. Es Rengar. No puedo hacer nada contra esa ahí. Saluda, Anderson. ¿Cómo metes hostias, tío? Pues, dando clics en derechos. No sé. Pues, si lo dice por lo del sin cliquear, es por el interfaz donde era, tío. El juego era, ¿no? No, tecla rápida, que diga. Movimiento del jugador. Ah, sí, lo tengo. Ah. Voy, clic de movimiento de ahí. ¿Ves esto? Clic de movimiento de ataque al jugador en la A. Yo la tengo en la A. Yo clickeo en la A y do un básico al objetivo más cercano. ¿Ves? En plan así, ¿ves? Voy dándola A y voy moviéndome con la A clic derecho. No sé por qué usar el Mike. Lo he gastado. Lo importante es que sea el Mike rojo. Con este champ. Tío, hay que tirar top ya, eh, tío. No, Fiela está en bot. Vale, está baqueando. Vamos a intentar tirar esto, tío. Tú pues a esa mierda. Vamos, Riven, lenta. Te pasa el culo, eh. Es que mira cómo corre el puto Twitch con la Q, macho. Entre la botas y la Q. Joder. Voy a ir por el red. Déjame mi primero, así que, bueno. Espera. Hostias. Help, help. Tú ande conmigo. Espera. Mal momento. Un momento. Ahora voy. Ay, coño, le pillo el otro. Vale, toma assist. Perfecto. Ahora voy, un momento. Me ha pillado en un mal momento. Vamos a intentar romper esto. Oye, esa velocidad de ataque. Ya sabéis que tiro la Q por la velocidad de ataque, por la bonificación. Ahora voy. Estoy en plena acción. Un momento. Eso es un surrender. Un momento. Coño. Madre mía. Un minuto. Vamos a sacar todos los míos que podamos. Perfecto. Que sí, que ya voy. Pues nada, chicos. Ya sabéis. Si os gusta, like. Si no os gusta, dislike. Dejadme en la caja de comentarios. ¿Qué os ha parecido? Y voy a ver qué quieren. Chao. Madre mía, que ya voy. Joder.